Hay muchas cosas por hacer para que nuestro país sea un mejor país para todos y todas. Era el momento más esperado. La expectación periodística y política lo dejaban claro. Todos querían saber qué era lo que la expresidenta Michelle Bachelet diría a su regreso al país. Rodeada por un grupo de dirigentes vecinales, la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, y el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, la exdirectora ejecutiva de ONU Mujer, rompió su silencio. Primero que nada yo quiero decirles a todos ustedes que estoy muy feliz de estar de vuelta en mi país. Como decía Carolina, yo he estado trabajando en un trabajo maravilloso como directora ejecutiva de ONU Mujeres y siento que lo más importante es haber apoyado a tantas mujeres y niñas en el mundo para que pudieran tener una vida mejor, con muchos proyectos y muchos programas. Pero habrá otras personas que sigan con esa tarea. Yo me siento muy comprometida con mi país y por eso he decidido volver. Un breve discurso donde manifestó su alegría de regresar al país. Palabras que aunque no sirvieron de anuncio, vieron a entender su real interés por participar en la construcción de un mejor país. Hay muchas cosas por hacer para que nuestro país sea un mejor país para todos y todas. Y yo quiero poder también contribuir en eso, a generar todas las condiciones para que Chile sea un país más justo, más solidario, más igualitario y más participativo, como decía la alcaldesa. Finalmente y ante los aplausos de los asistentes, agradeció el cariño de la gente. Todo esto también tiene que ver con el tremendo cariño que he sentido permanentemente y apoyo de todos ustedes. Así que gracias por esta cariñosa bienvenida. Gracias por este apoyo. Y solo decir que estoy feliz, feliz de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias. Estas fueron las primeras palabras de la exmandataria a su retorno a nuestro país. Y aunque no se quiso referir a su posible postulación como candidata a la presidencia, su breve discurso remesió el ambiente político.